Valeria Rogero, Rosángel Espinosa, Olinda Castañeda y Macarena Gastaldo son algunas de las modelos top a nivel nacional que quiso conquistar Miguel Trauco a lo largo de los últimos años, pero fue mandado a la Frenzón por su conocido recorrido en el rubro. El lateral izquierdo de la selección peruana ha estado en el ojo de la tormenta en los recientes meses por sus denominadas conquistas fallidas, que lamentablemente para sus intereses se hicieron públicas en los programas de espectáculos más reconocidos a nivel nacional, por lo que todo el país ya se dio cuenta de qué pie cojea y entienden el por qué se separó de su esposa hace algún tiempo. Prueba de ello es que en las diversas redes sociales y en los diarios de farándula más top de la capital vienen dando a conocer los romances fallidos que el defensor ha vivido en su vida, a tal punto de hacerse público que era capaz de invitar a lujosos viajes por el viejo continente o querer encontrarse en un hotel limeño. Todo esto a través de mensajes calientes por Instagram y WhatsApp que para su mala suerte llegaron a la vista de todo el mundo. Es una de las razones por las que a la vez viene siendo muy criticado, ya que como bien sabemos no goza de una regularidad importante en el Saint-Étienne de Francia y no es de los más considerados en el plantel. Por ello los cuestionamientos surgen de su vida fuera de las canchas. En varias oportunidades ha sido ampallado en situaciones muy comprometedoras con mujeres que curiosamente no han sido su esposa y que en el peor de los casos aún se conocía que mantenían una relación amorosa, por lo que las críticas hacia la persona del futbolista eran aún mayores por estar sacando los pies del plato y dándole de qué hablar a todos los medios faranduleros. En otros casos ha sido parte de encuentros con chicas desconocidas del ámbito mediático nacional y gracias a un episodio de dicho estilo fue que se hicieron conocidas tal y como sucedió en el año 2020 cuando Trauco fue captado saliendo de un conocido hotel en altas horas de la madrugada cuando supuestamente debería estar guardando reposo porque había una convocatoria. Se comenta que a raíz de todos estos incidentes fue que su ex esposa Carla Galvez decidió romper su relación sentimental luego de tantos años y que al día de hoy ni siquiera se puedan ver en pintura por los antecedentes ya conocidos del lateral izquierdo bicolor quien sigue haciendo de las suyas con algunas nuevas conquistas. Lo que también se conoce es que las modelos top a las que quiso enamorar le dijeron que no y lo mandaron bien lejos, fue a raíz de su mala fama en los medios de farándula y es que en el fondo conocían de sus verdaderas intenciones y no querían salir en las portadas de los diarios más sensacionalistas del país al estar ligadas a un jugador de la selección peruana por lo que Trauco tuvo que quedarse con las ganas de conquistarlas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Conocías a las modelos top que Miguel Trauco quiso conquistar en el pasado? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.